Y bueno, iniciamos la emisión también con Andrés Estrada y lo hacíamos con información de último momento. Así es, Sandy. ¿Qué tal, Axel? Sandy, información de último momento que está surgiendo desde el Congreso de la República. Definitivamente ya los diputados del Congreso de la República conocen a esta hora, en esta sesión extraordinaria, el antejuicio del presidente Jimmy Morales. Vamos entonces con Marvin García, que nos tiene todos estos detalles. Buenas tardes, Marvin. Me parece importante aclararnos, porque es nuestra responsabilidad como Congreso. El Congreso de la República no tiene facultades jurisdiccionales. Gracias a los televidentes, compañeros, hay estudios centrales, en efecto, que ya como lo manifestaron, diputados en este preciso momento en el Congreso de la República, se ha presentado una moción privilegiada para poder conformar o elegir a los cinco diputados integrantes de la Comisión Pesquisidora. Hay que recordar que previo a que se diera lectura del antejuicio que ha ingresado al despacho del Congreso de la República, y luego que se supieron ya de este expediente todos los diputados que se encuentran, 134 diputados es el corum que se mantiene, se juramentó a Andrea Villagran como nueva diputada en sustitución de Christian Bocinot. Esto tomando en cuenta porque si se quiere realizar una elección de este de orden constitucional, debe de estar integrado el corum, es decir, el estado de 158 diputados. Esto porque si se realiza un sorteo de los cinco diputados que estarán integrando la Comisión Pesquisidora, tiene que existir conformado el corum necesario, es decir, el ha integrado el número de 158 diputados. Pero posterior a esta juramentación, se ingresó a escuchar el expediente de antejuicio que llegó al Congreso. Posterior, la oposición ha presentado una moción privilegiada para que la Junta Directiva llame a poder elegir a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora. En este preciso momento, escuchan ustedes los argumentos, están razonando su voto, si sí o no se debe de aprobar esta moción. La mayoría de diputados que han intervenido han manifestado que de inmediato se debe de tomar este ejercicio para poder elegir con la tómbola y las balotas, poder elegir a los cinco integrantes. Hay que recordar, amigos televidentes, compañeros, allá en Estudios Centrales, que está integrada por cinco diputados, un presidente, un secretario y tres vocales. Ese es el ejercicio que tienen que realizar los diputados en este preciso momento. Como repito, ellos únicamente están argumentando que se debe de entrar a la elección de estos cinco pesquisidores. Estaremos pendientes de qué es lo que van a resolver, porque el presidente del Congreso, luego de haber leído el expediente, dijo de que en las próximas sesiones ordinarias tendrían que realizar la conformación de la pesquisadora. Situación que no les pareció a la oposición y han presentado una moción para que se realice rápidamente esta elección. Estaremos pendientes, como repito, que lo que van a resolver, están razonando, son tres los diputados que han razonado, dos a favor para que se realice el ejercicio, mientras que uno se opone porque dicen que no es una orden constitucional, sino simplemente está dentro de los parámetros de la ley de amparos y antejuicio. En la información que tengo, compañeros, alguna consulta, estoy a la orden. Gracias, Marvin García, por esta información. Estaremos al pendiente, entonces, de todo lo que se está desarrollando en esta tarde. Sabemos que es una sesión extraordinaria donde ya los diputados del Congreso de la República analizan principalmente organizarse para poder crear la comisión pesquisadora y posteriormente ya analizar la documentación. Y es que tomemos en cuenta que es un proceso bastante largo también que se tiene que seguir. Sí, en algunos argumentaban que no era constitucional. Lo que sigue es que en el caso del organismo judicial que llegó la solicitud, pues bueno, ellos le dieron vía libre, llega el expediente al Congreso de la República, ahora lo conocen en esta sesión extraordinaria en el hemiciclo. Ahora tendrán que entonces los diputados formar esa comisión pesquisadora que tiene que ser integrada, según lo dice la ley orgánica del Congreso de la República, por un representante de cada bancada. Así es, entonces, por sorteo, entonces, que se ve quién van a ser los integrantes de esta comisión pesquisadora, que es lo que están en estos momentos analizando los diputados. Se espera una jornada larga, compañeros, para poder conocer qué es lo que va a pasar, quién va a conformar entonces la comisión pesquisadora. Entre todos los diputados, hay que recordar, 132 diputados están en estos momentos en el pleno, de 158. Imagínate. Y entre ellos se tendrá que hacer todo este proceso que realmente pinta para largo. Claro, hay que tomar en cuenta que según estas sesiones extraordinarias a veces son extensas, definitivamente se puede ir sesionando hasta las 7, 8, 9 de la noche, definitivamente según la argumentación de cada uno de los diputados en su momento determinado. Ya lo decía Marmín García, pues dos han estado a favor de que se proceda con este ejercicio y tres han estado en contra de los que se han pronunciado de diferentes partidos. Definitivamente hay que analizar la situación, que es una tarde donde los 132, como tú indicabas, pues están en el lugar, pero muchos desconocen en un determinado momento cuál será el proceso. Hay que tomar en cuenta que hay muchos diputados que son nuevos. Esto sería lo primero que se estarían ellos viendo involucrados en relación a poder de esta manera organizar e integrar la comisión pesquisadora. Son cinco integrantes, cinco diputados que tendrán que conformar esta comisión para posteriormente ya conocer y documentar y afirmar la situación delante. Así es, lo más inmediato es entonces integrar esta comisión pesquisadora con cinco diputados que serán sorteados. ¿Quiénes serán miembros de esta comisión pesquisadora? No es a dedo, es un proceso completamente sorteado. Al azar, ¿quiénes estarán integrando esta comisión pesquisadora? Después que viene, viene el análisis, esta comisión de cinco integrantes, de cinco diputados, deberán analizar el caso, deberán analizar el antejuicio y después deberán dar su recomendación al Pleno del Congreso de la República, quien entonces tendrá que votar sobre si dan trámite al antejuicio o no lo hacen. Después de esto, la comisión pesquisadora definitivamente tiene que tomar entonces las posturas de todos los sectores, de todas las partes involucradas, luego decir entonces si procede o no este antejuicio en contra del presidente de la República y ya con 105 votos en el Pleno se tendrá que decidir si se da o no esta decisión y bueno, para eso faltarán varios días y por supuesto le daremos seguimiento a nosotros. Claro, depende, puede ser de uno o dos días, puede ser una semana, todo estará a cargo de la comisión pesquisadora. ¿Cuánto trabaja la comisión? ¿Quiénes lo integren? También tendrá mucho que ver en cuál será el desempeño, cuál será la rapidez o lo tanto que se tarde. Definitivamente, pero bueno, estaremos entonces ampliando la información, está en desarrollo esta sesión extraordinaria en el Congreso de la República y estaremos ampliando en breves minutos.